La novia pituca del Nicolás está embarazada y ahora él va a desconocer a Nelly Francesca Mi bisnieta se va a quedar sin padre Y tú vas a tener que asumir ese rol ¿Estás preparado? ¿Tienes el dinero suficiente para mantener a dos personas? ¿Te gustan las guaguitas? Contesta Aquí habrá dudas y desconfianza ¡Bravo! ¡Bravo! Nada mejor que un hijo para salvar un matrimonio ¿Crees capaz de hacer algo así? Una hembra es capaz de cualquier cosa Con tal de mantener al macho de la manada Y aquí habrán engaños Y trampas Ese, ese no es Y, y, y esa Ese no es Te fregaste lagartija No te pierdas Al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!